El Pool Garden Apartments se encuentra en el barrio de Sardias Sant Gervasi de Barcelona y cuenta con una piscina exterior y una terraza jardín amueblada, andoas compartidas. Estos apartamentos modernos presentan una decoración funcional y disponen de aire acondicionado, terraza amplia y salón con sofás de cuero y televisión. Las cocinas son modernas y disponen de fogones, horno, microondas, cafetera, lavavajillas y lavadora. El encantador barrio de Sardias se encuentra a unos 10 o 15 minutos a pie del Pool Garden Apartments, dependiendo del apartamento. El estación de metro de Lesseps está cerca y desde allí solo hay cuatro paradas hasta la Plaza Cataluña, donde hay un servicio regular de autobuses al aeropuerto. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com